Precisamente quienes adjudicaron esta concesión del VTR en el primer anillo nos acompañan acá en Estudios. Estamos con el presidente de la línea 17 y 18, Persis Rojas, el vicepresidente René Chávez y el asesor técnico Nair Hurtado. A los tres, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Antes de hablar técnicamente de lo que implica esta concesión, quiero conocer su opinión con respecto a esta vigilia, a esta protesta que mantienen un sector del transporte al que ustedes, decía el señor Capuzzi, pertenecen. Buenos días. Gracias por su invitación al Canal 9. Lamentamos nosotros esta situación porque realmente lo primero que deberían de hacer los transportistas, especialmente nuestros ejecutivos, deberían de presentar un proyecto al igual como hemos hecho nosotros. Porque acá es bonito pedir y no dar nada. Y ellos, este, lamento a nuestro secretario general que está en contra de esta situación, en contra del progreso. Pero me gustaría que sí él presentara alguna cosa para sentarse en una mesa de diálogo, no para ver. ¿En qué momento se rompió? ¿Ustedes estaban también protestando en un inicio cuando se habló de estas modificaciones? Siempre hemos estado y siempre estamos con nuestro sindicato. Lamentablemente, este, para entrar en este sistema del BRT, nosotros hemos sido, del directorio, más la, todos los socios hemos sido bien serios en esta situación. Hemos tomado desde la primera invitación que nos hizo el gobierno municipal, hemos formado una mesa técnica, jurídica y hemos analizado el sistema. Entonces, hemos ido marchando porque no teníamos la ley, no teníamos la reglamentación, pero llega un momento donde nosotros, el sector transporte, no es este sujeto a crédito. Ni a través del sindicato, menos nosotros individual, porque es una suma fabulosa. Entonces, nosotros, para no dañar a nuestros compañeros transportistas, hemos buscado alternativas. No podíamos hacer empresas, no podíamos hacer sociedad civil. Este, entonces, como sociedad civil, sí no dañábamos a nuestros compañeros. De ahí empieza un pequeño, este, una discordia. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros teníamos que defender nuestra fuente de trabajo. Señor Chávez, ¿cómo queda la relación con el sindicato tomando en cuenta que ustedes, con la adjudicación, prácticamente están tumbando todas las protestas que están haciendo ellos? Porque, evidentemente, si van a cobrar dos bolivianos y todas las otras modificaciones que ellos piden, ¿ustedes sí las aceptaron? Bueno, como decía nuestro presidente, para podernos nosotros presentar, presentarnos ante la honorable alcaldía municipal y llenar una carpeta y requisitos. Para nosotros sostener la tarifa, como usted lo dice, dos bolivianos, se ha hecho un estudio. No ha sido de la noche a la mañana, alegremente. Hemos contratado a las personas indicadas que nos puedan dar una pauta para llegar a ese monto. Entonces, con relación, digamos, con nuestros pares, nuestros sindicatos, yo siempre he dicho, nosotros, digamos, ya hace bastante tiempo, teníamos ya la esperanza de poder servir a nuestro pueblo en mejores condiciones. No como las condiciones actuales en las que estamos. Prueba de ello, ya habíamos invertido nosotros los buses de 8.5 con un costo de 90 mil dólares. Nosotros ya, en nuestra mente, estaba de prestar mejor servicio a la colectividad, que ese es nuestro afán del día al día. Y además, viene un conjunto de cosas. Viene también la cuestión de los choferes, de no hacer trabajar ya ocho horas. Todo eso nosotros, es un proceso que lo estamos viviendo, que ya lo habíamos iniciado, que ya estábamos preparados para eso. Se lo dijimos a nuestro secretario general en su oportunidad, de que ya era hora de hacer un cambio. No hacer ese matonaje de pasajeros. Sube un pasajero al micro y el chofer arranca de golpe. Se para donde quiere. Entonces, nosotros no podíamos seguir en esa actitud. Era momento de cambiar. Y fuimos con esa mentalidad de que, si querés dañar, nosotros respetamos la marcha de nuestros compañeros, son sus indivindicaciones. No queremos hacer ninguna crítica sobre ello. Nosotros estamos haciendo lo que el municipio, en su momento, nos dio la oportunidad de poder concursar. Entonces, nada más estamos haciendo, querer prestar mejor servicio a la colectividad, que es nuestro propósito. Permítame, señor Hurtado, ¿cuán rentable, hablando técnicamente, es esta concesión por 15 años? Tengo entendido, van a hacer una inversión muy fuerte de 6 millones de dólares para la compra de 30 buses. Entonces, van a seguir cobrando los mismos dos bolivianos. Y, como bien decía el señor Chávez, acababan hace algunos años de hacer una inversión ya fuerte con los buses Chuturubí. ¿Qué va a pasar con esto? Ahora tenemos el resguardo de la ley. Sí, nosotros lo habíamos hecho en primera instancia, como una iniciativa propia, invertir más de 2 millones de dólares en 25 buses, nuevos. ¿Qué van a pasar ahora con esto? Ahora tenemos el resguardo de la ley, por 15 años. Imagínense, para nosotros, inversión de 2 millones es casi parecido a 6 millones. Ahora ya sabemos que tenemos un sistema. El BRT no solamente es el bus. El BRT es un sistema completo donde nos resguarda de manera segura por 15 años, no solamente nuestra inversión. También el servicio que le vamos a prestar durante 15 años a la comunidad. Y para ello nosotros, como ya se dieron aquí el presidente y el vicepresidente, hemos contratado un equipo técnico, jurídico y económico. Estos equipos han estado trabajando desde el momento en que la alcaldía nos hizo la primera invitación. Pero, ¿cuál es la rentabilidad de esta inversión? ¿Qué porcentaje han calculado van a ganar? El porcentaje, podríamos decirle, es similar. Es similar, no hay diferencia. ¿Pese a lo fuerte de la inversión? Sí, porque tenemos la seguridad de que en 15 años tenemos un amplio margen para el retorno. Porque solamente ustedes van a estar prestando el servicio. Exactamente. Eso los ayuda, la exclusividad de la ruta. Exactamente, no tenemos competencia desleal como tenemos actualmente. Tenemos muchas líneas que sobrepasan nuestra ruta. Tenemos líneas de micro, tenemos líneas de trufi. Y ellos, por lo menos, más del 50% de los pasajeros que servimos nosotros, también ellos hacen el mismo servicio. Por eso es que nosotros nos animamos a hacer un mejor servicio con aire acondicionado, con Wi-Fi. ¿Y qué horario tendrá el BTR, señor Rojas, para calcular cuántos choferes, cuántos turnos necesitan si van a trabajar solamente ocho horas? Nosotros vamos a empezar a trabajar desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. Vamos a tener tres turnos. Entonces, de ocho horas, los choferes van a estar asegurados con todas sus esposas. Lastimosamente, un pequeño en este detalle, con el sistema que tenemos hoy, con la cartera del chofer, me gustaría hacer una encuesta de los choferes. Creo que el 90% tienen dos y tres mujeres. Y la cantidad de niños que tienen, ¿no? Entonces, bueno, con este sistema, también vamos a tener mucho cuidado de asegurarlo a la esposa, que es natural, ¿no? Entonces, no se van a vamos a asegurar a todas. ¿Se les va a pagar un salario mensual o van a ganar por porcentaje, según los pasajes? Un salario mensual va a ser como toda empresa tiene. ¿Un salario mínimo a cuánto ascenderá? Estamos hablando de un mínimo de 3.000, ¿no? Mínimo de 3.000. Con ocho horas de trabajo. ¿Y todos los beneficios? Todos los beneficios. Todos los beneficios con AFP, con seguro, para sus niños, para todo, ¿no? Esto es un estudio que venimos haciéndolo, como lo dijo el arquitecto, desde la primera vez que nos hace la invitación el arquitecto, hemos tomado hace prácticamente, esto es, hace un año que venimos trabajando sobre esto. ¿Dónde quedarán los buses Chuturubí, señor Chávez? ¿Los van a vender? ¿Los van a poner en otras rutas? ¿Cómo funcionará ahora esa inversión? Bueno, el momento que estamos viviendo ahorita un poco serio, todavía no hemos visto la posibilidad, pero sí, es una grande preocupación para nosotros porque ya es una inversión hecha. Además, hay socios que lo deben mucho. Imagínense, en los 20.000 dólares no se puede recuperar en dos ni tres años, está más o menos en siete, seis años. Entonces, yo creo que todo nuestro momento de hoy está centralizado en esto, en la concesión y en lo que va a venir. Yo creo que, yo creo que se va a ver alguna posibilidad de que nosotros lo podamos llevar a otro lugar o trabajar. Otra ruta. No, eso... Permítame ya, para finalizar cortito, se nos está acabando el tiempo, señor Hurtado. ¿Qué va a pasar también con los horarios? Decíamos, van a ser de ocho horas, el pasaje va a ser de dos bolivianos. ¿Qué otro detalle ustedes están viendo que en su momento era un poco polémico? Bueno, el problema que nosotros estamos tratando de resolver es la seguridad jurídica que faltaba. Ya. La tenemos ahora, gracias a Dios. Y tenemos también la seguridad al usuario de prestar un buen servicio con choferes que descansan. No con choferes que trabajan 16 horas, ocho horas para un turno, ocho horas para otro turno. Y en días especiales, por decir, fines de semana, donde sabemos que ahí se alarga el horario de trabajo o de otras actividades, vamos a tener un medio turno posiblemente hasta las una o dos de la mañana con un chofer bien descansado para que hagan ese servicio. Pero, como actualmente, a medida que vayan haciendo estudios y haya la demanda mayor de pasajeros, vamos a ampliar el servicio. En marzo ya llegan los buses. Sí, en marzo ya están los buses. Los primeros cuatro. Aquí en la ruta, para ver los tiempos, para ver los choferes que van a recibir una capacitación adecuada. De tipo, el manejo del bus, el manejo del horario y el manejo de los instrumentos del bus, que son modernos. Muchísimas gracias a los tres por la entrevista. En otra oportunidad vamos a estar hablando más técnicamente de cómo funcionarán los buses en el primer anillo. Continuamos con un consejo.